Si, me gusta cuando estamos así Y cantarte lo que siento por ti Decir que nos queremos y que nunca nos olvidaremos Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo Y se acurruca en mi corazón Para decirte mi amor que cada día que pasa Me enamoro más de tu mirada Y me gusta lo que siento en mí Cuando estoy junto a ti